MÚSICA Con imágenes de la más reciente peña de la pupila afilada y la música de los jóvenes clásicos del son comenzamos el programa de hoy porque si es importante denunciar y contrarrestar los ataques de nuestros enemigos también lo es recordar que es vital crear espacios donde podamos ser y estar algún día haremos un programa sobre la peña pero no será hoy en esta emisión vamos a hablar del enemigo y de algunas otras cosas si no le gusta el programa tiene varias opciones apagar el televisor, cambiar de canal, poner mute o seguir scrolleando si nos están viendo por las redes pero si decide ver no es obligatorio que suba el volumen a tope para que nadie quede sin enterarse de que usted ve con filo un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filósof de los acontecimientos y como es martes casi que empezamos la semana y hay varias cosas en el tintero lo mejor es empezar con un pase de listas sobre cuestiones que nos interesan o nos debieran interesar allá va eso una de las características que debe tener un joven revolucionario en la Cuba de hoy es la audacia también la inteligencia, el realismo pero sobre todo la audacia ¿a qué me estoy refiriendo con esto? me refiero a que como pueblo tenemos que unir todas nuestras fuerzas para apostar por aquellas cosas por las que tenemos que apostar aprovechando las potencialidades que hemos desarrollado en el campo de la ciencia en el campo de la educación en el campo de la salud en el campo del desarrollo artístico del desarrollo cultural en general y que haga coincidir el proyecto cubano con un proyecto de más libertades con un proyecto de más derechos con un proyecto de más bienestar para cada vez más personas que consista en una reducción drástica de las desigualdades en una reducción drástica del burocratismo en una reducción drástica de la corrupción y a su vez por audacia me refiero también a renegar de aquellas cosas que quizás hasta hace un tiempo o con las que hace un tiempo podíamos convivir pero que ya definitivamente no queremos que se nos hace intolerables Josué Benavides es secretario ideológico del Comité de la Unión de Jóvenes Comunistas en la Universidad de La Habana suyo es el artículo La militancia es también imaginar recientemente publicado en Juventud Técnica y que aquí recomendamos lo traemos a colación no solo porque la semana pasada hablábamos sobre la juventud en el socialismo cubano sino además porque es imprescindible que aprovechemos esas potencialidades de las que hablaba Josué en función de lo que Fidel llamó batalla de ideas no solo un concepto político es ante todo un concepto cultural y más si se entiende a la cultura como requisito para la libertad los jóvenes y los no tan jóvenes necesitamos apertrecharnos de conocimiento para no caer en ingenuidades y torpezas para no creer tonterías que pueden difundirse en las redes digitales como la que circuló sobre supuestos efectos catastróficos del eclipse de ayer con rayos cósmicos que iban a convertir nuestro teléfono celular en una micro Fukushima para no darle crédito a una disparatada noticia sobre fábricas clandestinas de picadillo y si tener el buen tino de contrastar fuentes de informarse por medios serios no dados a la mentira y la manipulación y tan importante como todo lo anterior la audacia la cultura el pensamiento crítico tan o más importante que todo eso es la necedad de asumir al enemigo parafraseando a Silvio entender que hay personas haciendo dinero y carrera política a partir de hacerle la vida más difícil a los que vivimos en Cuba prohibición absoluta para de fondos de los Estados Unidos para estos llamados programas de emprendimiento dentro de la isla esto es algo que como tú bien sabes el régimen ha estado trabajando muy de cerca con la administración de país Mario perdón eso le prohíbe totalmente a la administración actual cualquier tipo de incentivo para las llamadas MIPIMES de Cuba de la tiranía ellos tienen divisas muy grandes es la exportación que es tráfico de personas tráfico humano de los profesionales de los médicos cubanos que lo envían a distintos países esos países le envían los fondos a la familia de Castro de Díaz-Canel y estos médicos son esclavos cualquier entidad que esté haciendo esto un país un país que sea puede ser cualquier país una entidad extranjera en cualquier otro país que esté utilizando que esté traficando con estos seres humanos entonces utilizamos una parte de la ley para negarle las visas de entrada a los Estados Unidos los hijos de los presidentes latinoamericanos los hijos de los presidentes los presidentes africanos continuamente están viniendo a los Estados Unidos pues esto le niega las visas de entrada a cualquiera a cualquiera en cualquier parte del mundo que esté traficando con estos seres humanos así hablaba el infame Mario Díaz-Balart de algunas medidas contempladas en el proyecto de ley de asignaciones del Estado y operaciones extranjeras del año fiscal 2024 que actualmente está siendo estudiada por el Congreso estadounidense Díaz-Balart junto a otros compinches de la mafia anticubana van dando giras por Miami y zonas aledañas para ganar votos y simpatías entre lo peor de la emigración cubana una minoría envenenada contra su padre pero por desgracia bastante influyente en la política de nuestro país vecino así quieren prohibir fondos que ayuden al sector privado ojo al detalle para los que digan luego que el bloqueo solo afecta al gobierno y negarle visa a todo el que se manche con el tráfico de médicos cubanos o sea que si pagas un centavo a Cuba por servicios médicos no entras nunca más a Estados Unidos esa es la verdadera cara del enemigo por suerte sus lacayos internos no han ganado mucha experiencia ni tienen un proyecto claro quizás porque se pasan todo el rato peleando entre ellos mira Javier necesitamos recogerte ¿qué hacemos? o vamos a tu centro laboral y te vas a marcar o te recogemos en la parte de tu casa te queremos introducir en grupos que están haciéndole daño a la revolución lo tenemos que hacer bien hecho vale ¿y cuál es el problema que yo vaya a la oficina de usted ahí en línea? no pe María pero tú nos vas a enseñar a trabajar a nosotros Javier tenemos protocolos diseñados de seguridad supuestamente unos contrarrevolucionarios fuera de Cuba llamaron a contrarrevolucionarios dentro de Cuba para correrles una máquina haciéndose pasar por oficiales de la seguridad del estado y así quemar a gente ¿qué lograron? pues demostrar que están rodeados y no es de agua que no pueden confiar en nadie con un escenario así de incertidumbre total sin saber quién es quién a lo único que pueden aspirar sin proyecto político alguno es a la desestabilización por eso y aunque no tengamos pruebas ni tampoco muchas dudas es que nos resulta tan sospechoso el vandalismo contra el transporte público tan escaso en estos tiempos ¿a qué responde esa andanada simultánea contra Guaguas? pero hablemos de eso luego hagamos un alto en el camino y vayamos con Gabriela Fernández hasta Ecuador porque allá también quisieron echarnos culpas tiempo para en la mira uno de los convenios internacionales que los gobiernos habían tomado bastante en serio hasta ahora era el de no invadir las embajadas bajo ningún concepto porque ante el derecho internacional equivale a invadir un país y es un agravio diplomático enorme por eso fueron muchas las naciones que condenaron la acción militar ocurrida el pasado viernes en Ecuador contra la embajada de México para secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass que estaba allí en condición de refugiados exacto es indignante y ya oímos varias exigencias de la renuncia de Daniel Novoa en este contexto en su opinión ¿qué le podría esperar ahora en estos momentos? ¿qué consecuencias afrontaría? en estos momentos se siente empoderado tiene la complicidad de la prensa mafiosa ecuatoriana y latinoamericana de los grupos políticos pero no le va a durar para siempre el poder hay cosas que no prescriben pero entonces hace el arroto la ley ecuatoriana cometido delitos no se puede impedir no se puede tratar forzadamente un protegido lo dice nuestro código penal ha roto la constitución de la república ha roto la convención de Caracas ha roto la convención de Viena lo pueden demandar y ya lo están haciendo en la CDH Comisión Interamericana de Hechos Humanos en el sistema interamericano lo pueden demandar en el sistema internacional corte penal de la Haya el tipo cree que está manejando una de sus haciendas bananeras y que no le va a pasar nada a lo que está acostumbrado por sus millones por papito, etcétera pero no entiende que está en otra situación en estos momentos yo creo que el tipo no entiende en lo que se ha metido y pone al país incluso al borde de una guerra porque le insisto esto técnicamente es paso género es invasión de un país extranjero porque alegaciones diplomáticas es solo extranjero por supuesto en estas situaciones tan atípicas se comienzan a buscar precedentes y nunca falta el de yo tengo un primo que le pasó lo mismo buscando paralelismos donde no los hay se supone que el primo somos nosotros y se refiere en una historia totalmente tergiversada pero que el necio relata con lujo de detalles en un hilo de ex Twitter lo que sucedió fue que en el año 81 un grupo de 30 contrarrevolucionarios asaltaron a mano armada a la embajada de Ecuador y tomaron rehenes para pedir asilo las autoridades cubanas intervinieron para proteger al personal y todo acabó con el agradecimiento de la embajada entre las mínimas diferencias que hay en ambos casos yo diría que la más notable es que no rompimos ningún acuerdo internacional nos vemos en la mira están tratando de desestabilizar por ahí quemaron unos buses más de 100 buses señores estamos hablando de millones de dólares están causando incendios forestales están causando incendios en zonas estratégicas energéticas petroleras más específicamente están robando armas de áreas militares están confesando planes golpistas y desestabilizadores ex militares desde el extranjero siguen pidiendo sanciones el filósofo y comunicador Miguel Pérez Pirela nos habla desde Venezuela pero perfectamente podría estar hablando sobre Cuba acciones de desestabilización y vandalismo siempre han sido parte de lo que se denomina guerra no convencional y aunque se ha vuelto una y otra vez sobre ese tema nunca está de más recordarlo pero a nosotros no nos crean quiero agradecer al programa Confilo por la deferencia y de darme la oportunidad de intercambiar a través de la televisión con el público en general en Cuba especialmente a raíz de los actos vandálicos que se han producido en los últimos días debemos partir de comprender que la guerra no convencional es una estrategia que busca alcanzar objetivos políticos sociales o económicos mediante métodos no tradicionales la ocupación en primera instancia se produce en el plano neuronal y se alcanza con la desinformación y la manipulación mediática que conlleva realizar actos punitivos como por ejemplo el sabotaje o los actos vandálicos en la actualidad se utilizan algoritmos sustentados en ecosistemas multimediales subversivos dirigido a capitalizar comportamientos nocivos en el caso de Cuba esta forma de injerencia ha sido practicada de manera recurrente a lo largo de los años para generar estado de desesperación y de miedo en este caso lo que comúnmente se le conoce actualmente como calentar las calles los actos vandálicos por ejemplo forman parte de estrategias más amplias que intentan minar la confianza en las instituciones es crucial comprender el fenómeno para abordarlo de manera responsable generalmente salen dañadas personas inocentes quienes se ven atrapadas en una espiral de sinsentidos y responsabilidad legal el principal modo de paliar situaciones de esta índole parte del repudio personal a ser objeto de la manipulación de terceros a través de las redes sociales digitales un acto muy común por estos tiempos el enemigo tiene muchos rostros está en la cobardía política de un dirigente que no se arriesga en la falta de audacia de jóvenes que no se atreven a ser verdaderamente revolucionarios en los politiqueros que quieren regresarnos a la Cuba antes de 1959 por medio de amenazas extorsiones y medidas prepotentes en los vulgares mercenarios que se denuncian y atacan entre ellos por disputarse las migajas de sus amos pero que pueden llegar a hacer mucho daño en todos esos sitios y personajes habita el enemigo asumirlo y destruirlo es lo que nos toca hacer síganos en nuestras redes sociales no olviden que regresamos el jueves si las circunstancias son propicias justo después de la novela hasta entonces manténgase con filo chao 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 ¡Gracias!